La muerte se dio en la celda TEA de la cárcel de máxima seguridad, celda donde habitaba el PPL William Poveda alias cubano. Ingresaron varios reos de otros pabellones, aprovecharon que la puerta estaba abierta, sometieron con armas de fuego a los tres policías del GUIR que custodiaban el lugar, luego subieron al tercer piso a ejecutar lo que habían planeado. Alrededor de 13 balazos le propinaron al cubano, para esto utilizaron un arma calibre 9 milímetros. Provocándole al parecer la muerte en ese momento, lo decapitan, lo arrastran, lo lanzan del tercer piso hasta la planta baja. Los reos que mataron al cubano, golpearon a tres policías, en varias ambulancias los llevaron a un hospital, ahí los galenos informaron que se encuentran estables, además los PPL mantuvieron secuestrados alrededor de 20 policías. Ellos tenían armas de fuego y desarman pues de armas no letales, le quitan los chalecos y algunos se ponen los chalecos. Por medio de las cámaras que existen en la regional 8, la policía logró identificar a los siete sujetos, a los siete reos que participaron en el crimen de alias El Cubano. En las próximas horas les van a realizar la audiencia de formulación de cargos por el delito de asesinato. ¿Con qué arma le cortaron la cabeza a alias El Cubano? Se dice que habría sido con un machete. El crimen en la cárcel, según las autoridades, obedece a rivalidades entre los integrantes de la banda Los Choneros, con la banda de alias Cubano, que fue acribillado, degollado e incinerado este martes. William Poveda, alias Cubano, tenía 39 años, era el líder de su propia banda. Había sido condenado a 25 años de prisión por el asesinato de la exdirectora de la penitenciaría del litoral, Soledad Rodríguez, hecho registrado en 2007 en el suburbio de Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas.